¿Tiene frío la coqueta? A ella le gusta que la cobijen hasta la cara No, destápala ¿A poco sí? Sí, se duerme ropada Es que le gusta porque... Ellos son friolentas Es que ellos son bien friolentos Es que se las calienta las orejillas y las... ¿Tócasela? Es que como las tenía bien frías Sí, hace ratito las tenía nada Sí Y se la tapó... ¿Ya ves? Va a costar que traerle a Coco ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer? ¿Ya ves cuándo íbamos en la mañana? Ah, sí Iba bien inquietota Nunca, nunca se mueve de abajo de la silla Donde me siento yo en el triciclo Siempre se va abajo Abajo Y desde la mañana Desde que salimos aquí al puertón Es más, desde que arrancábamos de aquí Para salir por el puertón Para llevar a los chamacos Empezó de inquieta Se me salió por acá Y lo llevaban a las mochilas de estos niños Y empezó a subirse, a subirse Hasta que se me subió aquí Hasta arriba Aquí se me puso Y ya la abracé Y iba tiembli, tiembli Y luego ya llegamos allá a la casa Allá a la escuela Ajá Sí Y es que son muy nerviosas Elías quería salir de la casa Y llevarnos a la secundaria Que también es casa ¿Ya ves? No, ya no Se confunde de casa Sí Se confunde de casa, amor Pero miren Sí Qué bonito suéter trae O sea que vivimos en la secundaria Y en la escuela Y en la escuela En la escuela ¿Sabías que los maestros? Ellos son los papás, ¿verdad? Ajá ¿Y los maestros son? ¿Los segundos papás? Eh, chacala Chacala Sí 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 Los maestros son los segundos padres Y los padres siempre deben de decirle a los hijos que le hagan caso al maestro Porque ellos son los que lo navegan Sí Y el salón es como la segunda casa El salón es como la segunda casa Ajá No más que ahora pues ya no somos maestros como antes Ni los papás, ni los hijos, nada No más yo tengo un profe que es así ¿Cómo antes? No te la creo Sí Porque usted quiere decir como antes porque eran bien estrictos, ¿no? Sí Sí No, y luego aparte De matemáticas me dio en primer grado No dejaba que hiciéramos ruido Este, si hablábamos teníamos que levantar la mano Y luego no más teníamos que salir una vez al baño cada uno Ajá Y luego si no llevábamos las tareas nos bajaba puntos Y quería que la fecha, la fecha, este, un margen O sea cada uno con su color de pluma Y teníamos que llevar todos los, ¿cómo se dice? Útiles completos De hecho sí tengo una maestra yo ahorita Ajá Que se llama Maestra Sol Maestra Sol No me gusta que digas nombres pero no digas La maestra Digo para que no vaya a tomar represéreos contra ti Bueno, la maestra Y así si no llevamos tarea Nos regañan o hablan con nuestros papás Ah, sí Pero no, ahora no es igual que antes Antes nos daban con el metro Eso es lo que iba a decir tu mamá Los maestros ya no les pegan, ¿verdad? Esa maestra sí pegaba en sexto porque yo estuve ahí ¿Ah, sí? Sí, y sí les pegaba a los otros alumnos con un arreglo así Pues miren, ahorita, tú dices, ¿cuánto hace? ¿Un año pasado? Sí Ante pasado Ante pasado Pero esa maestra igual le pegaba a niños que los padres le dieron permiso que les pegara Sí, porque no, ahorita no Porque ahorita no te pegan, por eso te digo No, porque Si la maestra sea loca Y les pega que a uno, digo, yo me pongo los zapatos ahí Pero me imagino que le dan permiso porque si no, la andan demandando Y ahorita sí, está muy cañón Sí Hasta los corren Fíjese, mi maestra, tuve una maestra, lo que fue en tercero y en cuarto Ajá En tercero y en cuarto, me agarró en tercero ¿Me sirve el refresco, por favor? O del otro, ¿hay destapado? No No, ya, ya no hay Este, me agarró en, de segundo a tercero, me tocó en tercero esa maestra ¿Sí, está limpio? Sí, los acabamos de lavar Este, me agarró cuenta que si no llevábamos tareas Ajá ¿Quieres refresco? Me castigaba, nos dejaba, sí, amor Nos dejaba sin recreo, primera Sí Segunda, nos levantaba de la banca De la patilla De la patilla Ay Tercera Nos paraba Todas las horas de clases que daba Nos paraba en el rincón de la puerta Por detrás de la puerta Yo me imagino Volteados para allá, para la contra esquina Esquinaditos El vaso de Elías Y no te me vas a mover de ahí Hasta que Sálganos a la casa Un vaso para Elías ¿Qué cama? Mira, acá su vaso No, no Ni croqueta, ni coqueta que diga No Este Tiquita, tiquita, tiquita amosa, papá Y lo Ya salían todos mis compañeros del salón Y lo me decía Ya te puedes ir Y mañana sin falta quiero a tu mamá y a tu papá aquí En el salón Y de aquí del salón me los voy a llevar a la dirección Para hablar con el director Yo y tus papás No, a mí me tocó Cuando te levantaban el borrador Ah, sí Y fue al lado Y te tenía que pegar Porque si no te pegaba Gámalo otra vez Te lo tienes que llevar Y te lo aventaba otra vez Ya me imagino a mi papá Que la traían así de la botina Pero antes Antes los papás no la hacían de emoción No Y bueno, algo has de haber hecho O sea, no Como te dijera Como que no había una defensa Ante la ley No Y ahorita sí Lo demandas Y ante la ley Hasta la cárcel va a dar El pobre maestro Sí Pero en aquel entonces no Yo me acuerdo que a mí me pegaban mucho No, sí Porque llegaba el maestro Y había una creciera margarita Y después me pidió disculpas Y nos estábamos riendo Cuando iba yo de vacaciones al rancho Porque me dijo ¿Te acuerdas que por mí te pegaban mucho? Porque ella como que No le caía yo Entonces el maestro Regularmente siempre se van a noviar los güeyes A un salón Siempre pasa eso De hecho ahora se quejaron Una ¿Cómo se dice? De las que nos cuidan cuando no hay maestros Una perfecta Una perfecta Porque un profe tenía clases Y yo creo cumpleaños Y luego dice Miren en vez de andar dando clases Están ahí en el chisme Ni en algo importante están Así dijo Y con su café ¿Está lloviendo? Antes que esperanzas quisieran Sí ¿Está lloviendo? Y de arriba para abajo Y agua Y entonces El profe le decía Háganme en este trabajo O sea Escríbanme en este del pizarrón Pásenlo en la libreta Sí O háganme en cuenta de dividir Ya Ahorita se me pone a hacer una cuenta de dividir Ya no sé cómo acomodar los números No Lo de dividir Pero ya no sé hacer la casita Ya hay que hacer la casita No va a cuidar No Yo ya Primero me las enseñé Porque no me las sabía Pero ya no son iguales Que las de antes ¿Cómo? ¿Las casitas? Ya no son las mismas cuentas De ahora A las de antes ¿Ah no? Mi maestra Cuando A ver Tráetela No Cuando Cuando nos portamos mal O dicen Dicen groserías Nos pone Mire O pelean Nos pone Castigos No Nos pone Ay Planas Planas Nos ponen planas Y se portan mal 50 o hasta 10 Y a mí llegaba el maestro Después de un rato ¿Verdad? Ajá Porque Para andar ya de ojo alegre Con las maestras del güey Pues no venía Digamos nos dejaba ese Y pues ya fue a la hora O sea Mientras tanto ya andábamos jugando Y eso Uno contento Pero la barba De la escuela La de la escuela está grandísima La barba Hay muchas escuelas adentro Pero una La barba que pasa Ahí en el salón donde estábamos Es la barba Que da con la casa de nosotros Ah Ahora ¿Y luego sabe dónde da? A la cocina Vamos Exacto Exacto De la cocina Entonces al otro lado La barba es la cocina La parte de enfrente De la cocina O sea La parte del patio Como dicen Era Estaba el molino Donde molía el nistamán A mi mamá O sea Donde molíamos el nistamán Entonces como mi mamá Está cocinando O cuando Pues entra la voz por ahí Va Porque es parte libre Ahí como le digo Donde estaba el molino Estaba como afuerita Como quien dice Entonces Si estaba en el molino Estaba en la cocina Oía Lo que traíamos acá O sea Me escuchaba a mi Me escuchaba a mi mamá Todo Haciendo su despa Exacto ¿Te imaginas? No me acuerdo Pero me imagino Que si llegué a decir gozarías Me daba mi friega Sí Porque escuchaba todo Sí Antes no Antes no podemos decir Pinche o cosas de esas Oiga No Ni voltear a ver mal a los papás Porque O con la pura mirada Del tiempo que te decían Dime por qué esto Y le decías este Cállate Y yo no quería hablar No es que cállate Y a ver por qué lo hiciste Es que cállate Sí O sea que te pregunten Y no te quieren hablar Cállate Antes el no No existía O el es que O no Tenía uno que decir Las cosas Mi niña a veces Dice Jugando según ella Y a veces la regaño yo Pero dice jugando Porque si lo hace Pero dice ¿Ya dices esto? No Antes ¿Qué dijéramos eso? No Ni jugando No Es más tan nuevo Tan Apenas se iban a agarrar a alguien Para decir Téngame Y muévase Y rápido Y entonces En las juntas Que hacían A veces mi mamá Este Llamaba a junta O sea Alborotaba A los padres Alborotaba la gallera Alborotaba la gallera Porque como ella oía todo Pues ya le decía a los demás padres Y a mi hijo le pegan Y a este Y a este Y a eso se alborotaba más Y pues ahí van todas las madres A hacer su aguenda Y ya pues junta Y luego pues Habrá con el director Y luego el director Tiene que mandar A traer a los maestros O sea que O sea que si nos puedan pegar Porque era válido Antes pues Sí Pero Las mamás Iban a hacer la democión A la escuela Porque los profes Les pegaban a ustedes No Porque nos pegaban Por Por Un ejemplo En mi caso Por la chava esta La niña Bueno La niña Mago Es que ya Como no le caía yo Hasta me decía Te voy a apuntar Para que te peguen O sea Te imaginas Y te imaginas Mi mamá Escuchando Que yo no hacía nada O sea Pues me imagina Y pues le daba coraje Que llegó el maestro Y papá Este maestro Remy habló Y que hizo esto Y lo otro O sea por la mentira Y con la regla Órale Sí Nos daban No y luego llegaba uno A la casa Y qué hiciste ahora Y bueno A mí hasta me dolía El estómago Porque Tenía que enseñarle El cuaderno a mi mamá Y Si no hacía nada Por ahí me traiba Pero Sí Antes no No podía Me acuerdo una vez Que me dijo mi mamá Ve tráeme un Me mando a traerle Un cigarro Porque ella fumaba Y luego fui Y no había Pero más bien Yo lo que quería Era andar allá en la bola Porque no me dejaban salir Ajá Y luego llego Y le digo a mi mamá Le digo No hay ama Y luego me dice Pues ve Ah no Me dijo Ah de veras Que no hay Le digo No no hay Ajá Voy a ir Yo Y me regreso Y le digo Tenga pues Vaya usted Y en cuanto me Paré con ella Y tómala Por allá va Un cachetadón Que me dio Por andarle contestando Y esa fue la última vez Que le contesté Ajá Y ahora ¿Por qué? Por esto Y esto Y esto Y muévase A esto Y de volada Sí Ustedes hicieron que me acordara De el niño Que le dijo a la mamá Mamá Tengo hambre Dice la mamá Pues agárrate De jamón Y hazte un sándwich Y llama el niño Y empieza a buscar Mamá No hay jamón Y si lo encuentro Si voy A ver la mamá Siempre es un eso Sí Si me paro Y lo encuentro ¿Qué te hago? Un sándwich Señora Pero siempre pasa Eso con la madre Una vez mi mamá También No me acuerdo Ya le tal Lo dijo Me mandó A buscarle Un cuchillo Ah no Sí Un cuchillo Y luego le dije A mi mamá Que no lo lleva Y luego me dice Si lo encuentro ¿Qué te hago? Y luego le digo Ven, búscalo Y luego Lo empezó a buscar Y estaba ahí En la mesa ¿Y si lo encontró O no? No Y luego se metió Y luego Lo encuentro Ahí en la mesa Y luego le dice Mira No que no estaba Y luego le dije Pero me dijiste Es que afuera No que adentro Porque las mamás Siempre lo encuentran Hasta suerte tiene Sí De volada Pero no le encuentran Donde nos dicen Y lo dejé a usted La puntería Que tenían Con la chancla Y esa No, no se lo fallaron Eso no voy a Ah bueno Con la canción Que Mi mamá también Mi mamá no me metió Un peine Y aquí me dejó La marca A mi mamá No más la hacía enojar De lejos Y me decía Arímate No, me arrimo Que te arrimes No Ya no más La había Que subía el pie Le doblaba el pie Para atrás Salía el guaraje Y ya María purísima Y Por más Por más Que lo esquivaba De la chancla De mi mamá La de ¿Cómo se llama? La de lapicito Lapicito La chancla La chancla La chancla De mi mamá Ay me va a pegar Esta niña Aprovecha la oportunidad De la cámara ¿Se fijan? Sí Ella luego lo dice Como que Jimmy voy a mirar mucho Y de volada Voy a hacer fama Y voy a ser Gran artista Y Pero fíjese Fíjese Pues siempre me atinaba Mi mamá Siempre Se va a ir feo Pero así era ¿Se acuerdan? Las mamás No sé si estoy llegando Yo sí lo llegué A ir mucho Allá en el rancho Y no de mi mamá No de varias mamás Pero dicen que sí Lo hacían antes Yo no le he hecho mentiras Yo no lo llegué a ver Pero sí hubo hermanos míos Que dicen que sí Lo llegaron a ver O sea que se lo hacían A otros niños Mi mamá no No, no mi mamá no Pero que hicieran Este Por groserías O por un ejemplo Lo que estamos hablando Que Haz esto Y cuidado con que dijeras Que no Porque dices que no Sí Te voy a quemar la boca Con un tizón O sea O sea Cocinan con leña Y que sí se los quemaban Sí O sea Dicen O sea ¿Te imaginas que tortura? Sí Sí Que les quemaban la boca No me acuerdo yo Pero uno de mis hermanos O hermanos Me platicó Pero antes O sea Así era Agarrar algo ajeno Como tipo robo Hombre Lo agarraron a uno Y en el comar Con la mano Ándele Para que se le quite Lo mañoso Y sí Y lo de pilón Lo castigaban a uno Fíjese Algo que Que padre Que existiera La cultura Como esos países Como un ejemplo En Japón Japón creo China Allá Este Que la gente Dejas tu bicicleta En el parque Y no pasa nada O sea Hay cuentas que si Por X causa Te vas a ir con alguien Digamos que llegó Un deportivo De tu amigo Y Ay deja la bicicleta Al rato O sea Y la bicicleta Ahí se queda Ahí la encuentras Nadie se la va a robar Nadie se la lleva No Porque No me acuerdo que parte Pero estoy hablando de allá O sea De China A Japón De aquellas partes Al ratero Le mochan la mano O las manos Dependiendo Al rato